Estamos con Sergio Rodríguez Gelfesteyn, o Gelfesteyn, él me dirá si lo pronuncié bien. Es consultor y analista internacional venezolano, es autor de numerosos libros y ensayos que se publicaron en justamente publicaciones académicas de todo el continente. Su última publicación, por lo menos aquí en Argentina, es Imperialismo Pandémico, que es un libro que trata sobre cuál es la nueva configuración geopolítica y en qué lugar queda América Latina en ese tablero. Y China en el siglo XXI, gracias por atendernos, Sergio. No, gracias a ti, Diego, es muy agradable para mí poder intercambiar con los hermanos argentinos y poder discutir sobre estos temas que tanto nos interesan y nos inquietan en alguna medida. ¿Qué escenario político ves, o geopolítico ves vos, a nivel global? Bueno, cuando finalizó el año 2019, yo dije que el año 2020 iba a estar marcado por la elección de Estados Unidos y que los principales hechos internacionales del año que concluyó iban a estar pautados por la dinámica interna de Estados Unidos, por una dinámica electoral interna de Estados Unidos que iba a permitir que el presidente Trump usara en alguna medida, mayor o menor, el instrumento internacional como instrumento de campaña. Sin embargo, la llegada de la pandemia agregó un factor inesperado al análisis de las relaciones internacionales. Entonces, prácticamente el año que concluyó, el año 2020, transcurrió en el marco de esas dos dinámicas, la elección de Estados Unidos y la pandemia, que, como cualquiera puede analizar, dejó de ser un tema estrictamente de salud pública para transformarse en un problema político y un problema geoestratégico. Entonces, iniciamos el año 2021 en que esa primera variable ahora se transforma en cuál va a ser la probable política exterior, la probable política internacional del presidente Biden y manteniendo la pandemia como un factor determinante en la aplicación de las políticas. Pero, básicamente, hay que decir que los probables cambios y continuidades que puede aplicar el presidente Biden en su política exterior son los que van a marcar la dinámica fundamental de este año que comienza. Y, en primer lugar, la relación de Estados Unidos con China, que, por supuesto, también determina una serie de subvariables en cuanto a la dinámica del comercio, de la tecnología, etcétera, etcétera. Pero, también elementos muy fundamentales de la política regional, en el caso de Irán, podríamos hablar de la Asia Occidental, lo que haga Biden respecto de si va a retomar o no el tratado con Irán. Seguramente va a reformular la política confrontacional que tuvo, en algunos aspectos, el presidente Trump con Europa. Y, en América Latina, yo creo que va a haber una utilización mucho mayor por parte de Biden de los instrumentos multilaterales para cumplir con los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Es decir, con respecto a América Latina, los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, que son objetivos de Estado, no van a variar. Lo que sí pueden variar son los instrumentos. O sea, en pocas palabras, yo diría que estos son los aspectos fundamentales de cómo se vislumbra el año 2021. Ah, bueno, y también marcados por la relación de Estados Unidos con Rusia. Bien. Ahora, esta centralidad de la política interior, de alguna manera, centralidad a nivel geopolítico de la política interior estadounidense, no sé si de alguna manera se ve marcada o entendés que de alguna manera se ve modificada o trastocada por los eventos que vivimos en las últimas horas, por lo menos espectaculares. No sé cuán graves son o qué repercusiones puede tener, pero fueron espectaculares estas escenas que vimos en Washington. ¿Vos no ves que eso pueda llegar a modificar o influenciar de alguna manera el tablero geopolítico, por lo menos la predisposición de Estados Unidos para con el mundo? Nosotros tenemos que considerar que durante todo el año, acuérdate que hubo fuertes manifestaciones por la violencia racial por parte de la policía y de los órganos de seguridad interior de Estados Unidos, que produjo grandes manifestaciones y que de alguna manera mostraron una cierta fragilidad, un cierto resquebrajamiento de la estabilidad política interna en Estados Unidos, toda vez que cada vez mayor cantidad de sectores, incluso en este tema racial, sectores de blancos tomaron posición y participaron de los acontecimientos. Entonces, ahí comenzamos a ver que se comienzan a manifestar ciertas fragilidades al interior de la sociedad estadounidense, que tuvieron en las actividades, en lo que ocurrió ayer en el Capitolio, un punto mucho más alto de conflicto, de confrontación, motivado. Entonces, ahí entra el otro factor, que es el factor que le introduce, que le introdujo Donald Trump, tanto a un hecho como al otro. O sea, si hay un hilo conductor, tanto de las manifestaciones raciales como, o antirraciales, antirracistas, mejor dicho, para usar bien el término, y acciones violentas en el Capitolio ayer, si hay un elemento que unifica esto, es Donald Trump, que en uno y otro caso le introdujeron una impronta a estos hechos. Ahora, mucha gente dice, bueno, que Trump está loco, que es un extremista, etcétera, etcétera. Yo no creo, yo no sé si será, en términos ideológicos, evidentemente, o sea, Trump es mucho más que un extremista ideológico. Trump es un extremista de la vida, es un supremacista, pero no solamente un supremacista blanco, es misógino, tiene una serie de características poco aceptables en la convivencia pacífica de cualquier país, de cualquier civilización en cualquier país del mundo. Ahora, yo creo que el plan de Trump era acumular fuerzas. Acuérdate que Trump, cuando empezó la pandemia, era claro ganador de las elecciones. La economía de Estados Unidos mostraba cifras positivas. Entonces, el mal manejo de la pandemia y el mal manejo de la economía en este último año lo hundió y lo hizo perder. Pero hasta marzo, Trump era claro vencedor. Él no estaba preparado para esta contingencia, es decir, la respuesta que ha cuando se da cuenta que está retrocediendo y que en un primer momento la posibilidad de perder las elecciones era real y efectivamente después pierde las elecciones, entonces él lo que hace es generar una movilización que le permita acumular fuerzas para sentarse en la mesa de negociaciones con el Partido Republicano y tratar de comprarse el partido. Comprarse el término, no en términos literales. Sí, no en términos económicos, sino de alguna manera condicionar el partido, ¿no? Digo, condicionar el partido de acá en adelante y de alguna manera... Condicionar el partido, exactamente. Entonces, algunos analistas en Estados Unidos ya están diciendo que Trump se puede lanzar como candidato a senador en dos años más y si no quiere lanzarse como candidato a senador, poner a uno de sus hijos como candidato a senador para marcar una presencia Trump en el Senado de Estados Unidos, atraerse como efectivamente se ha visto que puede hacerlo. Fíjate que en las elecciones de Georgia, disculpe el paréntesis, en las elecciones de Georgia hubo una participación mucho mayor. O sea, sin embargo, ¿por qué? Porque Trump llamó a participar. O sea, él es movilizador, él tiene capacidad de movilización. Capacidad de movilización que le restó al partido republicano. Entonces, hay analistas que dicen que incluso si Trump logra construir un tercer partido que rompa el bipartidismo de Estados Unidos, eso se va a hacer a costa del partido republicano. Entonces, lo que se está construyendo es, lo que Trump está construyendo es acumulando fuerza para sentarse en la mesa de negociaciones, para construir un espacio propio que le dé presencia y proyectar su imagen en el futuro político y económico de Estados Unidos. Bien. Entonces, que al principio de la pandemia, y bueno, durante también en otras circunstancias ahí de la pandemia, muchas veces hablábamos con analistas y nos planteaban como un posible escenario de ruptura de hegemonía por parte de Estados Unidos después de muchas décadas de hegemonía geopolítica, claramente frente a una contrahegemonía que era China, o incluso un multilateralismo que podía de alguna manera romper con eso. Por lo que entiendo, ¿no crees que Estados Unidos haya dejado su lugar de alguna manera, algunos dicen de gendarme, pero dicen de faro democrático o civilizatorio? De alguna manera sigue siendo central en el juego geopolítico, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Además, hay que ir a la historia. El verdadero partido imperialista en Estados Unidos es el partido demócrata. Entonces, yo creo que en algunos elementos es mucho más peligroso Biden que Trump. Mucho más peligroso Biden que Trump. Sí, la realidad es que Trump sacó tropas de países en los que Estados Unidos tenía tropas y de alguna manera invadía cuando Obama, habiendo sido premio Nobel de la Paz, era el que las ponía, ¿no? Es como esa cuestión que a veces nos parece un poco rara en Latinoamérica, tratando de armar la bipolaridad derecha-izquierda. No es tan así. Trump no inició ninguna guerra. Es una realidad objetiva. Cualquier análisis no puede obviar eso. Y finalmente la retórica, la retórica violentista, la retórica imperialista no es lo mismo que la aplicación práctica del imperialismo. O sea, te estoy hablando de Venezuela, el que aplicó las primeras medidas, el que declaró a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos fue el presidente Obama. Y quien redactó la orden fue el señor Biden cuando era vicepresidente. Entonces, eso lo tenemos muy presente. Es más complejo, ¿no? Claro, es mucho más complejo. Es que el problema de fondo, Diego, es que nosotros tenemos la tendencia a seguir analizando los problemas de la política internacional como la guerra fría, que todo era muy fácil. Los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, los blancos y los negros. No, hoy eso ya no se puede. Hoy hay matices. Hoy hay matices que no te permiten establecer variables, hoy hay variables superpuestas. Entonces, por decirte algo, hay países que son enemigos para un tema y enemigos para otro. Sí, Rusia, por ejemplo, ¿no? Respecto a su relación con Estados Unidos, es muy, digo, es discutible en qué medida sigue habiendo ahí una polaridad. Se supone que metió la cola en las elecciones para Trump hace cuatro años, por ejemplo. Por ejemplo, o Irán y Turquía respecto de Siria. O sea, hay una serie de, sobre todo esto se manifiesta mucho en el Asia Occidental o Medio Oriente, donde hay una superposición de, eso lleva a cosas increíbles como la buena relación de algunos países que era impensable en el mundo ideológico de la Guerra Fría y que hoy tienen excelentes relaciones como Venezuela y Turquía. Claro, y Sergio, ahora no, esa polaridad hoy en día, siglo XXI, no, te lo pregunto, no se puede entender o de pronto no se puede analizar, obviamente con los matices, respecto de una cuestión de sistemas, voy a decir sistemas económicos, me voy a poner en un lugar medio marciano y quizá también un poco antiguo, que países con una mirada o con políticas totalmente liberales respecto del capitalismo y otros que de pronto tienen sociales democracias democracias o intentan algún tipo de estado intervencionista, el ejemplo de Venezuela, bueno, y hablar de Cuba sería como ya otro punto más difícil de analizar, China incluso, ¿no? Aunque podemos pensar en China como el mejor alumno del capitalismo hoy en día, no lo sé, también es complejo. ¿No se puede plantear esa diferencia hoy? Digo, vos hablás de capitalismo pandémico en tu libro, ¿no es esa la clave? El análisis de la situación internacional hoy es muy muy complejo. Por ejemplo, yo no estoy, yo no considero que China vaya hacia el capitalismo, para nada. Mi libro está hecho para demostrar que eso no es así. Y ahí, bueno, hay un libro de 500 páginas y vas a encontrar bastante información respecto de por qué yo asevero esto. Y eso, entre otras cosas, es precisamente porque no lo puedes analizar en el marco de la Guerra Fría. Los procesos, yendo, digamos, a lo que fue el inicio de nuestra conversación, que tiene que ver con lo que se puede esperar de Biden, hay temas que para Estados Unidos son cruciales. Uno de ellos es el tema del Asia Occidental, la relación con Israel, el problema de la OTAN, de la expansión de la OTAN, la relación con Rusia y la relación con China. ¿Por qué la relación con China? Porque hay una constatación de que Estados Unidos está siendo superado en términos tecnológicos y va a ser superado. Ya los analistas adelantaron, la pandemia adelantó el proceso en el cual China se va a transformar en la primera economía del mundo. Ya lo adelantó para el año 2029, 28, 29, hasta hace un tiempo atrás decían que iba a ser en 2035. Entonces, ahí hay un proceso indetenible. Y el tema es que frente a estos procesos que se producían así, ¿cuál era la respuesta de Estados Unidos? La respuesta de Estados Unidos era militar. Pero era militar, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética también se planteaba la hegemonía y también se da una confrontación en términos militares en todo el planeta. Con China, no. ¿Estados Unidos dónde se van a encontrar los ejércitos chinos en África o en América Latina? No hay. Entonces, la confrontación tiene que plantearse en China, en el territorio chino. Por eso es que el conflicto más importante del siglo XXI es el que se va a producir en los mares adyacentes a China porque esa es la debilidad más grande que tiene China. Entonces, el tema es cómo va a incidir Biden en eso. ¿Cuánto cambio va a incidir Biden en eso? Entendiendo que Biden no es un proyecto de largo plazo. O sea, Biden no es un presidente de ocho años. Es posible incluso que ni siquiera sea de cuatro años. Entonces, el proyecto de Obama, porque Obama es el dueño del Partido Demócrata en este momento, el proyecto de Obama es con Kamala Harris, no es con Biden. por un problema de edad. Sí, etario. Por un problema de salud. Hay bien de salud mayor. Entonces, claro, entonces, volviendo a lo que tú dijiste respecto de cuánto puede influir la dinámica interna de Estados Unidos en el escenario internacional, bueno, ya nos quedó claro que va a haber una disputa por el Partido Republicano, pero también va a haber una disputa por el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque fíjate las características del... ¿Qué es lo que trata de hacer Biden con su gabinete? Apropiarse de todas las dinámicas de luchas sociales. Entonces, metió negros en el gabinete, metió latinos, metió una indígena. Hay una indígena, una indígena estadounidense dentro del proyecto. Hay chinos, hay una china, hay una serie que trata de apropiarse de las luchas sectoriales porque ahí es donde puede acumular y porque además la conducción, la disputa de los sectores más progresistas, si es que puede llamarse así, dentro del Partido Demócrata le van a disputar a Obama ese espacio y eso va a tener incidencia porque estos grupos liberales o algunos los llaman de izquierda, yo no creo que sean de izquierda pero son liberales, dentro del Partido Demócrata van a tener incidencia en la aplicación de políticas, por ejemplo, el poderoso sector ambiental le va a pedir explicaciones de por qué autorizan el bombardeo con glifosato en los campos de Colombia. Entonces, van a tener incidencia en lo ambiental, van a reclamar por el tema de derechos humanos. Entonces, la política interna de Estados Unidos tal vez en esa disputa que hay dentro del Partido Republicano y dentro del Partido Demócrata va a tener una incidencia a lo interno y a lo internacional mucho mayor, creo yo, que lo que ha ocurrido hasta ahora y no solamente en términos electorales, también en términos políticos. Bien, y puntualmente y por último, ¿en qué medida ves esta disputa dándose o desarrollándose en nuestros territorios, en Latinoamérica? Digo, ¿en qué medida me hablabas antes? Bueno, probablemente el cambio de política exterior hacia Latinoamérica quizá no sea tan brusco, no es que Trump tuvo una política tan belicosa en los hechos, ¿no? Para con Latinoamérica, ¿crees que puede haber algún cambio? ¿Crees que Latinoamérica puede ser víctica como lo fue en tantas décadas en el pasado de esto? Dos cosas con respecto a eso. Lo primero es que Trump le entregó a Latinoamérica a Marcos Rubio. O sea, Trump visualizaba su reelección con la necesidad de ganar la Florida y estableció un acuerdo con Marcos Rubio, con el senador cubano-americano de la Florida y Marcos Rubio le dijo, yo te hago ganar como efectivamente ocurrió en la Florida ganó, ganaron los dos, los dos senadores de la Florida son republicanos y eran demócratas. A cambio, yo dirijo la política hacia América Latina y así fue, le entregó la política hacia América Latina y eso significa entregarle la política al terrorismo cubano-americano del sur de la Florida. por eso es que esa alianza que se configuró entre Marcos Rubio, Pompeo, Pence, ese sector del Tea Party, del sector más reaccionario del Partido Republicano, era la que hacía la política hacia América Latina. Si hay algo positivo para nosotros en la derrota de Trump es que desaparecen estos personajes que son encarnación del fascismo más retrógrado dentro de la sociedad estadounidense. Van a venir nuevos personajes que no, van a dejar de ser imperialistas pero son nuevos personajes. Eso es lo primero. En segundo lugar, si tú analizas algunos personajes que ya se sabe que van a formar parte del gabinete de Biden, por ejemplo, el canciller quien va a ser el secretario de Estado es un hombre vinculado al multilateralismo, o sea, ahí sí va a haber un cambio. Entonces, tal vez se mantengan los mismos objetivos con respecto a Cuba, sobre todo con respecto a Venezuela y Nicaragua más que a Cuba, pero los instrumentos van a ser distintos, se va a apelar mucho más al instrumento multilateral, se va a tratar de atraer a las Naciones Unidas porque a la OEA la tienen, el grupo del INMA lo tiene con respecto a Venezuela, el BID lo tienen, entonces va a tratar de hacer una presencia mayor en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la OEA, por cierto, para tratar de hacer una presión vía multilateral sobre aquellos países que, según la política de Estados Unidos, considera enemigo o adversario. y creo que se va a tratar de producir un acercamiento mucho mayor por vía del tratamiento de los problemas críticos de América Latina. El tema de las migraciones, yo creo que se va a tratar de consensuar más con los gobiernos latinoamericanos. En el tema de la Amazonía pareciera que se va a confrontar muy fuerte con Bolsonaro, porque evidentemente hay posiciones totalmente encontradas y como te decía anteriormente, el lobby ambientalista que hizo ganar a Biden es muy fuerte y ahí le van a exigir mucho y eso avizora una confrontación de gigantes muy interesante y sobre todo en el acuerdo, la utilización de los instrumentos multilaterales para llegar a acuerdos en materia económica. En el caso de Argentina eso va a ser patente. O sea, la posición de Biden en el FMI va a condicionar el posicionamiento argentino respecto de papel. Yo creo que esos son los cambios más importantes que se puedan producir en materia de inmigración ambiental y del punto de vista multilateral de la aplicación de los instrumentos multilaterales. En el caso de Venezuela yo no creo que haya grandes cambios en términos de la agresión solo que se va a disfrazar de una forma más bonita. Interesante panorama geopolítico nos brinda Sergio Rodríguez Gelfenstein. Gracias por atendernos Sergio. Gracias, gracias a ustedes. Estoy a su entera disposición en todo lo que crean que nos pueda ayudar y que nos pueda hacer más. Gracias. Gracias. Gracias.